El VHF en una embarcación es un elemento al que debemos dar el uso adecuado, es un recurso invalorable. Recuerde que el canal de emergencias internacionales es 16 y que Prefectura Naval Argentina opera en canal 12. Por lo tanto, nunca usemos para uso doméstico esas frecuencias. Recuerde que alguien podría estar necesitándolas. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.